Hola, ¿cómo están todos los cerraciones? Son las cuatro y media. Hoy nuestra clase de Cursional Training va a ser a esta hora. Solamente por hoy, porque hubo ahí un pequeño cruce de horarios con algunas cosas que tengo que hacer luego, pero yo soy muy contenta de estar con ustedes en este momento y, por supuesto, desearles a todos que tengan una linda tarde y que, por supuesto, me ayuden a estar en forma top, a ejercitarnos. ¿Por qué? Porque eso es parte de una vida totalmente saludable y la necesitamos. Ahora que tenemos dos semanas más de aislamiento, lo cual me parece muy bien y que debemos respetar para que luego podamos reanudar nuestras actividades, hay que seguir respetando la cuarentena. Así que, seguir en casa y, por supuesto, ejercitando, haciendo ejercicio. Eso es lo que tengo que hacer. Darles una información, mis queridos terracinos. Saben que el fin de semana es Día de la Madre y, bueno, lo vamos a tener que celebrar de una manera diferente. Así que, los terrazas, les brindan la siguiente información. Invitarlos. Estoy muy emocionada, realmente, a todas ustedes, las mamitas del club, a conectarse el día sábado a las 8 de la mañana para escuchar al show acústico del cantante Arturo González. Él fue el cantador del programa de hoy. Interpretando... ¡Qué lindo! O sea, qué magnífica oportunidad para poder enviar saludos a nuestras mamis, abuelitas, a las esposas, medios musicales. Imagínense, alisten su vinito, si es que lo toman, y su quesito en casa para disfrutar de este... ...a mamá. Por supuesto, recuerden, el sábado a las 8 de la noche con el show acústico del cantante Arturo González. Y, ya, en vivo, por supuesto, a través de esa vía de la página de nuestro querido Club Terrazas. Bueno, estoy esperando que se unan para poder brindarles la... Tengo una... Miren, en casa seguramente hay una así, parecida, lo que tengan, y si, bueno, no la llegan a encontrar suficiente con el propio peso corporal. La rutina de hoy es funcional, pero de bajo impacto. No vamos a saltar, no vamos a tratar, solamente vamos a hacer ejercicios funcionales que todo el mundo en casa va a poder realizar. Así que... ...que ya se vayan uniendo para poder empezar nuestra rutina de hoy. ...prano. Así que, si no llegan, si no alcanzan a ver la rutina en vivo, igual la pueden ver después en el video que queda publicado en nuestra página, ¿sí? Entonces, vamos, Terracinos, a empezar nuestro calentamiento, siempre con la minibol. Esta minibol nos va a servir de guía para todos los ejercicios. O sea, no nos vamos a desprender de ella en ningún momento. ¿Y qué vas a sentir? ¿Qué vas a...? ¿Cuál es el objetivo de tenerla en el training? Pues mantener una buena postura, hacer bien los ejercicios, y sobre todo para aquellas personas que son principiantes, digamos que no... no están acostumbradas a realizar ejercicios funcionales, es una excelente alternativa. Chiquita nomás, así que anda, tráela. Hola, María del Pilar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Vamos a esperar que más personas se unan y recordarles lo del evento del día sábado online. Por supuesto, el cantante Arturo González, ganador de Yo Soy, interpretará a Alejandro Sanz, así que a celebrar junta sábado 8 de la noche en homenaje al Día de la Madre. Vamos a empezar nuestro calentamiento, así que los que se van uniendo luego me van acompañando, ¿sí? Ok. Moviendo los brazos y una marcha, nada más. En el lugar. Eso es. Vamos a calentar para llevar esta rutina con mucho cariño hasta casa. Vamos hacia el centro. Pies y toques hacia adelante y estira los brazos. A sentirnos bien. Entrenando, haciendo ejercicio. Nos podemos sentir cuando lo hacemos, ¿verdad? Eso es. Retirando hombro y profundo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Nos vamos de lado. Pierna lateral. Brazos rectos hacia arriba. Levanto y toco. Espalda recta. Áblame firme, por favor, ¿ah? Eso es. Manténemos el ritmo. La energía que te acompaña siempre. Cuatro. Tres. Dos. Vamos atrás. Levanto los brazos. Piernas hacia atrás. Solamente toques. Suavecito nomás. Vamos. Entra el ritmo en calor. Toco atrás. Eso es. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Quedo en el centro. Y nos vamos de lado a calentar la zona media. Piernas separadas. Y mantén el movimiento lado a lado. Eso es. Puede ser una pelotita de cualquier tamaño. No te hagas problemas. Y si no lo llegas a encontrar, solamente marcas los ejercicios con el propio peso corporal. Ocho. Siete. Tienes. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Genial. Comenzamos con el primer ejercicio. Arriba. Brazos. Bien estirados. Bien estirados. Y al bajar, la pelota va al centro. Eso. Vamos. Actígate. A moverse. Bajo y subo. Brazos hacia el techo. Brazos hacia el techo. Bien estirados. Brazos hacia el techo. Muy bien. Este es el primer ejercicio de nuestra rutina funcional con mini-ball de bajo impacto. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Hola, hola. Se van integrando poco a poco. Hoy comenzamos un poquito más temprano. El horario regular es a las cinco de la tarde, ¿ah? Manténlo. Tóquese hacia el frente, suave. Para aquellas personas que no pueden hacer rutina de alto impacto, rutina de bajo impacto. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Genial. Quedo en la misma rutina. Es el primer ejercicio. Pero ahora me voy. Lado. Y al otro. Levanto. El talón. Bajo. Levanto. Brazos rectos. Baja hacia arriba. Eso es. Trabaja todo el cuerpo aquí. Eso. Muy bien. Tenemos Espalda. Espalda. Arroben firme. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y última. Y última. Y última. Muy bien. Entre ejercicios y ejercicios siempre vamos a poner buen movimiento de bajo impacto. Mantén la marcha. Y mueve los brazos. Eso es. Cuatro. Tres. 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 Uno. Siguiente ejercicio. Pierna al frente. Y flexiona los brazos pegaditos al cuerpo. Y flexiona los brazos pegaditos al cuerpo. Tres. Lado a lado. Al frente. Mantén siempre el contacto con la pelotita o miniboy, como la llamo yo. Paso largo. Y regreso. Eso es Vamos Ya se siente con el brazo, ¿verdad? Ocho más La rodilla no pasa a la punta del pie Manténlo ahí Hombros aliviados Hacia atrás Vamos, cuatro más Tres Dos Uno Muy bien Pelota al centro Toca y estira Eso Como les estoy diciendo Todo lo que se está en integro Rutina de bajo impacto Funcionar Como una pelotita Tan simple como eso Toco Al frente Cuatro Tres Dos Uno Genial Preparamos nuestra siguiente combinación Y viene de la siguiente manera Nos vamos ahora con La sacada Hacia atrás Vamos a mantener los brazos Rectos Hacia atrás Uno por uno Uno por uno Pierna Hacia atrás Derechita Y los brazos no se mueven Manténlos firmes Hacia atrás Baja Uno por uno Y los brazos no se mueven Mantenemos Paso largo atrás Baja Dame Dame Ocho más Tres Cinco Cuatro Tres Dos Uno Salió Perfecto Tres Atrás En cada En cada ejercicio Le ponemos una recuperación activa Toco atrás Uno por uno Cuatro Tres Dos Uno Excelente Siguiente ejercicio Por favor Porque todas son parte De estas Tres 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 Separamos piernas ¿Qué vamos a hacer? Por la parte Tres 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 Y luego por la otra Mientras haces Un squat Paso Regreso Directo El peso del cuerpo Hacia abajo Pásala Y formas Un ocho Eso es Paso Y luego al otro lado Hazlo a tu ritmo Que tienes para todas las personas No necesitas tener una gran Perforo Para utilizarla Bajo impacto Tres Pásala Por atrás Vamos Siguiente Vamos, vamos Cuatro Tres Dos Uno Centro Muy bien Con esta respiración activa Tocando al centro Respira hondo Excelente Ocho más Y nos preparamos Para hacer un buen ejercicio Cuatro Tres Dos Uno Uno Una pierna Va a quedar Adelante La otra Va a quedar Atrás Y fíjense Queridos amigos Lo que vamos a hacer Pasamos la pelota Y brazos Al frente La pasas Una sola pierna Y los brazos Quedan en cruz Levanta Cuida que el cuerpo No se vaya para adelante Siempre perpendicular Al piso Paso Regreso Vamos Está saliendo bien Paso Regreso Estira los brazos A los lados Cuatro Tres Dos Muy bien La otra pierna A ir igual Y el mismo movimiento Para los brazos Empiezo De la otra pierna Queda Hacia Arriba Levanta Pasa Uno por uno Disfruta Controla Tu respiración Mente Y cuerpo Se ejercita Haciéndonos Tan bien Sintiéndonos Tan saludables Aguente Lista Baja Abre Eso es Más Tenemos Cuatro más Tres Dos Uno Bien Paso largo Y toques al frente Dos Estira Estira Lado a lado Levanto y toco Brazos rectos Ese corazón La pierna Fuerte Cuatro Tres Dos Uno Siguiente combinación Espero que ya vayan aprendiendo Dos Que trabajan Muchos A la vez Eso es lo bueno En la treinta ¿Sí? Y lo podemos hacer Con el propio peso corporal Con una pelota Como esta Luego Más adelante Vamos a ir Utilizando Otros pesos De repente Una pesita Que tengas en casa Una banda elástica Una liga De veces Para darte Diferentes Alternativas Ok Me voy Y voy a tratar De llegar Con la pelota Hacia el piso Largo Una pierna Se queda Extendida Se flexiona Tiempo derecho No me corte la espalda Largo Y arriba Muy bien Coméntame por favor Para saber si te está gustando la esquina Una Ocho Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos a hacer lo mismo Del otro lado ¿Ok? Me pongo cosadito Pero hacia el piso Levanta Brazos rectos Hacia arriba Paso largo Vamos Respira Uno Disfruta Levanta Y arriba Excelente Vamos Seguimos Ocho más Tres Dos Uno Genial No paramos de movernos En ejercicio y ejercicio Le ponemos siempre Un paso De bajo Impa Una marcha Como esta Para que la respiración Sea en la tira Y cuatro Tres Dos Uno Muy bien Siguiente paso ¿Me acompañas? Por supuesto Vamos ahora Fíjense A trasladar la pierna Por atrás Y el brazo Va a quedar Fíjense Ahí Por atrás Controlando El movimiento La rodilla No pasa La punta del pie En la tira Tres En diagonal Vamos Hacia abajo Tronco derecho Flexiona el brazo Paso largo Eso es Siéntete bien Paso largo Paso atrás Mira Reacciono la pierna Lo veas Ahí Atrás Regreso 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 al centro Paso Eso A tu ritmo Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Perfecto Me encanta Una marcha en el sitio Vamos a levantarla Con mi bol Hacia arriba Mueve los brazos Sobre la cabeza Recuperación activa Tres Dos Excelente Un paso más A ver pues Acompáñenme con energía Con ganas Para que Nuestra Rutina Funcionante Bajo impacto Con la mini bol O pelota ¿Cómo vamos a hacer ahora? Fíjense Voy a colocar La pelota Posado Y la pierna Gira el troco Hacia un lado Vamos Trabajo un solo lado Primero La pierna de apoyo Está Seguro Cambio Al otro lado Dos Un Vamos Cuatro Tres Dos Uno Perfecto Cuatro Mantengo la respiración a seguirme todos en casa. ¿Cómo lo voy a complementar ahora? Como he trabajado la zona lateral, separamos las piernas, cogemos la pelota de la cabeza, ahí, bien apretada, y nos vamos de lado. Lado a lado. Mueve con energía, dinámico. Lado. El tronco a 30 grados, no más. Todos en casa. Para toda edad, para toda edad, esta rutina. Terracinos. Ah, entrenar. En casa. Muy bien. Vamos, estamos trabajando la zona media en estos últimos ejercicios. Así que concéntrate. Activa el abdomen. Otro atrás. Otro. 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 Y levanto. Y levanto. Giro. Proyecta la pelota hacia el piso. Y quiebre el tronco. Vamos. 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 Vamos del otro lado del bal. Ahora empiezo. Va. Abajo. Arriba. Tires. Levanta. Tres. Tres. Tres, dos, uno, bien. ¿Salió? Perfecto. Mantenemos la marcha o podemos mantener la marcha con las piernas separadas. Y volvemos. No quedamos. No nos quedamos quietos. Eso es. Último ejercicio. Aprender atención. Y cuatro, tres, dos, uno. Pierna va a ir hacia arriba. La pelota va a centro. Quiero que te concentres en la zona abdominal. Cada vez que levanta la pierna, hacia la pelota. Uno por uno arriba. Brazos rectos. Apriete el abdomen bajo. Vamos. Arriba. Arriba. Seguimos. Mejor que hacer abdominales. Estos segunditos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Antes de irme y determinar que estamos sudando. Yo sí, ¿ah? Maravilloso. Espero que tú también. Te dejo un ejercicio de tarea. Cada vez que, por ejemplo, decimos, uy, no tengo tiempo de hacer abdominales porque me tengo que preparar. O me duele la espalda. O qué hago si no puedo hacer abdominales normales, convencionales. Te muestro una alternativa. Vamos a separar ligeramente las piernas. Las rodillas están ligeramente desbloqueadas. Los brazos están rectos. Quiero que te concentres en toda la zona media. Media, ¿ok? Y acá, hasta abajo. Vas a levantar los brazos, apresando el abdomen. Cada vez que levantas los brazos, aprieta. Nada de concentrarse en el brazo. Concéntrate en tu abdomen. Y lo más que floteca acá, la mantienes al medido y arriba. No es rápido. Dale tiempo. Pon el aire arriba. Cuando te dan los brazos, hacia el techo. Vamos. Ocho. Ajece, ajece. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Qué tal? Se siente, ¿verdad? Es increíble. Pero uno puede hacer varias series de ejercicio. Y de hecho, te aseguro, si aprietas, si tensas, si te concentras, vas a hacer unos excelentes ejercicios extraordinarios. Si no tienes la pelota, lo haces. Simplemente, con la palma pegada y los brazos hacia arriba. Ajece, ajece el abdomen. Muy bien. Vamos a separar piernas. Para soltar un poquito, estirar. Y como siempre, agradecerles por su compañía. Tengo una información, nuevamente, que darles para aquellos que no estuvieron desde el comienzo. Porque este fin de semana, las manitas, las abuelitas, como yo, también, celebramos el día de la mañana. Así que, el, el terrazo, nuestro grupo, ha preparado para todas las naves. Les cuento, el día sábado, el día sábado, a las 8 de la noche, va a haber un show acústico para que todas podamos divertirnos en casa. Si tenemos a los hijos, bueno, yo tengo dos hijos, una nieta, mi hijo, con mi esposo. Mi hija tiene su propia familia, mi mami, con mi papi, mis hermanas. Estaremos separados, pero unidos siempre a la distancia, con el cariño de siempre. Pueden ustedes mandar sus saludos y, este, se va a presentar el ganador del programa Yo Soy. Él se llama Arturo Cáceres y es imitador de Alejandro Sanz. Así que pueden ver a los hijos de Mami en la transmisión en vivo a partir de mañana, sábado, a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por su compañía y, bueno, espero que sigan las transmisiones en vivo. Hoy hemos transmitido la vida, pero solamente el día lunes estaremos en nuestro horario habitual de las 5 de la tarde. Con más ejercicio, escríbanme para saber. Con placer a todo el mundo. Feliz Día de la Madre. Que lo pasen lindo. Feliz Día de la Madre.